Mi propuesta es terminar con la pobreza extrema en cinco años de gobierno. Para eso daremos un impulso a los programas juntos, lo extenderemos tanto a las zonas rurales como a las zonas urbanas. Techo propio, títulos de propiedad, agua y desagüe, seguro social y pensión para los taxistas, mototaxistas, lustradores de calzados y canillas. Pero el único pasaporte que podrá sacarnos de la pobreza es la educación. Ese pasaporte que me sacó a mí. Daremos desde el inicio impulso a los niños en los guaguahuasis, le daremos alimentación y cuidaremos el capital más importante que es el capital humano. Los profesores serán bien remunerados, bien capacitados para obtener calidad de educación. Los niños en las zonas rurales tendrán los internados para que no tengan que caminar, los profesores. Y yo sé que esta revolución de la educación tiene un alto costo. Son cinco mil millones de dólares en cinco años. Pero si queremos una educación que transforme el rostro social del Perú, no tenemos otra alternativa y necesitamos crecer. Crecer para tener los recursos y llevar adelante esta revolución educativa. En este 10 de abril, tú eliges entre repartir riqueza o repartir pobreza. Revolución de la educación o retroceso. Tú escoges, pero la pobreza solo se achicará con educación, la desigualdad se reducirá con educación, con agua potable, con desagüe, con nutrición, con salud, comenzando con los más niños, los más pobres de las zonas rurales. Muchas gracias. Gracias, señor Toledo. Pregunta de 30 segundos de la señora Keiko Fujimori, por favor. Señor Toledo, ¿por qué durante su gobierno se redujo el gasto en programas sociales y alimentarios para los más pobres en un 20%? ¿Qué confianza pueden tener los peruanos más necesitados si la desnutrición en su gobierno se incrementó del 25% en el año 99 a 28% en el año 2003? Esta es la respuesta que esperan los niños de Calca, Acobamba y Uripa. Gracias, señora Fujimori. Señor Ollantumala, por favor. Junto con los desayunos y almuerzos en las escuelas y construcción de cunas en los distritos más pobres, propongo un programa Pensión 65 para una justa jubilación a los adultos mayores, con la ampliación del programa y un salario básico de 750 soles. Entonces, comenzaremos así a reducir la pobreza al mismo tiempo que crearemos empleos, particularmente para los más jóvenes. ¿Usted concuerda con Pensión 65 y con estas propuestas? Muchas gracias, señor Ollantumala. Señor Alejandro Toledo, intervención de dos minutos, por favor. Le hago recordar que la pobreza se redujo de 54% a 45% durante mi gobierno. Le hago recordar que nosotros recibimos la economía en recesión, eso que dejó su papá, señora Fujimori. Le hago recordar que teníamos un presupuesto de 43 mil millones. Hoy tenemos 88 mil millones. No se podrá ignorar que ha habido reducción sustantiva de la pobreza gracias al programa Juntos. No podríamos haber invertido en los programas sociales si primero no hubiéramos crecido. Necesitábamos hacer que la economía crezca para repartir, porque sería terrible redistribuir pobreza. Recuerde que en su gobierno, el gobierno de su papá, señora Fujimori, el déficit fiscal fue más de 3%. Y entonces tendríamos que sanear la economía primero. El Perú ha mejorado, está encarrilado en la economía. Hoy tenemos los recursos para distribuir más y enfrentar la pobreza, reducir las desigualdades. Pero los datos son duros. Reducimos la pobreza extrema de 24 a 18%. Y eso es un dato duro. Hicimos que la malnutrición temprana se reduzca. Eso es un dato duro. Recuerde que no teníamos los recursos cuando nosotros ingresamos, porque teníamos que revertir una economía de recesión a crecimiento. Gracias.